¿Qué es la red? ¿Qué es la red? En ese momento yo estaba explorando formas de visualizar redes tróficas, que son cuando tienes un ecosistema o un entorno en donde algunos organismos se comen a otros y eso crea una red. Esa red además es realmente una red, no es una cadena, es más llena de ciclos porque las bacterias acaban consumiendo los superpredadores, etc. Entonces es una red muy interesante. Y al mismo tiempo quizá estaba trabajando con redes más lingüísticas. Y creo que vi un diagrama o algo así me inspiró. También estaba investigando un poco Ulipo. Y claro, ahí creo que fue en un libro o en un artículo sobre Ulipo donde se había un pequeño diagrama de un juego en donde una frase podía continuar, como un pequeño jardín de senderos que se bifurcan, pero de palabras. Y era un diagrama muy pequeñito y que si uno leía y saltaba aleatoriamente para un lado o para el otro, acaba construyendo algo que gramaticalmente se sostenía, aunque semánticamente fuera extraño, extrañísimo. Y pensé, bueno, voy a tratar de expandir esa idea. De hecho, yo hice unos diagramas que puedo mostrarlos ahora. Voy a compartir pantalla. Aquí se puede ver un poquito eso que estaba investigando de redes tróficas y redes de lenguaje. Y una pregunta respecto a eso es que esto de las redes tróficas, en el fondo, es lo que está detrás tanto del cerebro de Edgardo como de bacterias argentinas, ¿cierto? Exacto. Lo que pasa es que inicialmente yo utilicé la idea de la red trófica. De hecho, esta es la página de las bacterias, ¿no? Pero inicialmente me llegó más como una inspiración para manejar una pequeña red y contar historias. Pero esa parte para el cerebro se olvidó y me enfoqué más simplemente en el tema de las palabras, ¿sí? Y cómo se podrían concatenar palabras, como se muestra bastante claramente en este diagrama, ¿sí? Que todo, que algo pasaría. Uno puede reemplazar todo o algo y la frase se mantiene gramaticalmente variando el significado, ¿no? Y así empecé a confeccionar una primera red de unas pocas palabras y creo que la red es exactamente esta, no estoy seguro. Y entonces ahí pensé, bueno, que la primera versión lo que hacía era en texto, iba soltando un chorro de palabras, ¿sí? Era un flujo ahí, una verborrea constante en texto. Y eso estaba divertido, por supuesto, como un pequeño experimento, pero para llevarlo como a otra dimensión, también como con más textura y más carácter, pensé, ¿por qué no ponerle voz a esto? Entonces, las limitaciones de Flash, como siempre las limitaciones de la herramienta también generan oportunidades interesantes. Flash no tiene o no tenía síntesis de sonido, algo que por ejemplo ahora en JavaScript sí tenemos. Igual, incluso que tuviéramos síntesis de sonidos, síntesis de texto, quiero decir, ¿no? Tal vez no hubiera sido tan interesante como lo que acabé haciendo en esa época. Yo vivía en Madrid y tenía un amigo que escribía cuentos, un amigo argentino, escribía cuentos, Edgardo. Y además también tenía su programa de radio, donde él leía los cuentos. Y tiene una voz como muy especial, muy como profunda, baja, fuerte. Y pensé, perfecto, lo voy a poner a él. Y él además es todo un personaje en apariencia física, entonces como que hubo un juego de, voy a capturar su cerebro de alguna manera. Y entonces él grabó por separado, lo hizo solo. Yo le mandé los textos, no interfería. Yo dije, mejor que esté solo, que se tome su tiempo y que me mande todos los textos leídos, ¿cierto? Entonces empezó el caballero, pensó así, todo por separado. Sin él saber cómo las cosas se articulaban. Yo creo que a propósito le mandé las cosas en desorden. Y ahí ya, pues el algoritmo que antes mostraba texto, ahora encadenaba secuencias de sonido, esperaba que el sonido terminaba, quizá añadía una pequeña pausa y seguía. Y cuando terminaba en punto, como se puede ver en la red, el punto es uno de los nodos. Entonces eso era una pausa mayor. Y volvía y empezaba por uno de los nodos origen, que en este caso creo que solo se muestra el caballero. La red, ahora recuerdo, es mucho más compleja que esto. Porque si no, esta se quedaría repitiendo casi que la misma historia con variaciones muy pequeñas. La red es más interesante y amplia que eso. Y hablaba dirigiéndose a mi enervante, a un pequeño niño. Y bueno, entonces, por supuesto, este algoritmo podría abarcar una red muchísimo más grande. Probablemente fue una decisión mía. Fue una decisión mía la de dejarla así pequeña y que hubiera mucha repetición que la hay, ¿no? En un momento se vuelve insoportable porque, aunque hay variación, está repitiendo la misma historia una y otra vez y hablando del mismo caballero una y otra vez, ¿cierto? Voy a pararlo. Acerca de... Por el sonido. Delicioso. Efectivamente, es esta red. Después hay esa parte como de construcción también de visualización. Y que, por supuesto, se podría haber hecho dejando la red estática y ver como el cursor viajando. Pero me parecía que lo interesante es que uno fuera el cursor y que las palabras se acercaran a uno porque ese tiene como una relación con el sonido que sale de la obra. Así es como que hacia ti, se dirige hacia ti. Ese sonido. Porque tú construí un poco esa metáfora espacial también. ¿Y qué diferencia? Porque, claro, tú, en este caso, si bien te inspiras en el tema de las redes tróficas, te concentras, como decías, en las redes gramaticales. Pero después, en bacterias argentinas, ahí sí funciona mucho más el tema de las redes tróficas. Porque, de hecho, y como para que nos cuentes un poco cuál es la particularidad de una y otra en términos de esta construcción de redes. Porque en la definición de bacterias argentinas, tú dices, este es un modelo dinámico de agentes autónomos que recombinan información genética comiéndose unos a otros y en donde la información genética es narración. Entonces, ¿cómo, de alguna manera, bacterias argentinas complejiza el tema de las redes, o no? Claro, sí, exactamente. O sea, claramente el primer proyecto es el cerebro de Edgardo. Ahí se trabaja esa red. Y después se lleva a otro nivel de complejidad y a otro nivel de metáfora, por supuesto. Recuperando esa idea inicial de la red trófica. Entonces, hay como dos cosas que uno ve acá. Y es que si uno piensa que esto es una red trófica, uno puede pensar que la palabra en se comió a la palabra las hadas. ¿Sí? Uno lo puede pensar como simplemente es consecutivo. Pero también uno puede pensar que se lo comió, ¿sí? Y que después las hadas se comió un punto. Y uno puede pensar que en realidad ya no es las hadas que se comió el punto, sino que en se comió a las hadas, entonces quedó en las hadas. Y después ese organismo, y ese sería su código genético, se comió el punto. Y lo otro es, ¿por qué la metáfora del código genético se sostiene? Porque dependiendo de qué texto eres tú, cuál es tu código, estás limitado justamente por el último trozo de la cadena de tu genoma, digamos, a qué te puedes comer. Un poco como una red trófica en donde dependiendo del organismo que eres, tus genes te adaptan a comer ciertas cosas y no otros. Por ejemplo, una vaca no se va a comer un humano, sino al revés, ¿no? Aquí las flechas no es quién se come a quién, sino quién alimenta a quién, ¿no? En esta red en particular. Entonces, en ese sentido se sostiene. Y justamente por esa época, un poco a lo largo de todo mi trabajo, pero en esa época muy fuertemente me estaba explorando la relación entre código de programación, código escritura, lenguaje y código genético. Y estaba buscando sistemáticamente cosas en las que las tres cosas se relacionan para crear metáforas que navegaban de un lado al otro, saltaban de un lado al otro. Eso me daba montones de ideas para crear proyectos y experimentos. Y entonces, en este caso, pues fue muy claro. Entonces, cada bacteria tiene un trozo de la cadena y busca otras bacterias cuyo trozo de la cadena es compatible. Se la puede comer porque las dos frases encajan. Aquí las bacterias son argentinas porque sigue siendo el mismo material sonoro que utilicé. Es Edgardo, que es argentino, porteño. Y aquí vamos. Entonces, si yo toco, por ejemplo, una de estas que ya está grande. Comentaba acerca de ese enervante, rinoceronte. O creyó en... Y ahí está buscando para comerse otro, ¿sí? Hay una serie de relaciones de quién se puede comer a quién, se buscan, ¿sí? Cuando uno se come a otro, las dos cadenas se concatenan y el tamaño crece también. El color externo codifica lo que la bacteria se puede comer, el color interno, a quién se la puede comer a él. Entonces, si hay un match ahí entre colores, uno externo contra uno interno, quiere decir que este se puede comer a otro. Bueno, son cosas que es difícil de observar en tanto movimiento, pero que dan por lo menos como una riqueza visual, ¿no? Un código visual extra. Y ahí se va apareciendo al lado el texto que se va formando a partir de estas interacciones que se van produciendo, de que una se come a otra. Sí. Y hay una serie de explicaciones allá abajo. El texto es de la bacteria que yo toque. La pasaría. Claro. Esta de acá, si la toco, vuelvo. La pasaría. Es esta. Y ahí se ve la línea verde que conecta. Si toco esta grandota, El Papa sostenía lo real. Esa frase. O su código genético. Su código genético manteniendo la metáfora. Claro. Y además aquí hay una cuestión más aleatoria, de alguna manera, que la otra, ¿no? El otro tenía un elemento aleatorio, pero efectivamente un poco más contenido, porque era solamente que al llegar a un punto toma una decisión de cómo se bifurca, ¿cierto? Y es un único texto que se va. Entonces, sí tiene un nivel de aleatoriedad que aquí es bastante más salvaje, porque efectivamente, además de quién se puede comer a quién, puede ocurrir de muchas maneras, hay movimiento, es mucho más caótico. Entonces, los resultados son también un poco más impredecibles, excepto que, bueno, la red sintáctica es tan pequeña que igual son solo variaciones, pero acaban contando todos la misma historia, ¿no? No hay realmente una generación literaria acá, pero bueno, es más el juego de la recombinación de algunas palabras, ¿no? Aquí hay, en el fondo, lo que está detrás de tu trabajo, al menos como lo veo yo, es una reflexión sobre el código, el código genético, los códigos lingüísticos, el código informático, y como estos se van combinando, ¿cierto? Y en el caso del cerebro de Edgardo y de bacterias argentinas, van generando narraciones. ¿Cuál ha sido tu reflexión en tu trabajo artístico en relación con el código como lenguaje, o como las relaciones entre estos distintos códigos? Claro, toda mi reflexión siempre creo yo que es a través de experimentos, es como me gusta pensar acerca de cosas que me interesan, es estableciendo experimentos con datos, o encontrando estructuras, y desde más o menos en esos años, muy sistemáticamente yo trabajaba con códigos genéticos, por ejemplo, saltaba a proyectos que trabajaban con palabras muchísimo, que se recombinaban de maneras, buscaba similitudes, y ahí empecé a trabajar más en el área que ahora estoy más activo, que es la visualización de datos, y veía como sistemas de visualización de datos que se adaptaban muy bien a códigos genéticos, pues funcionaban con texto, y viceversa. Entonces, mi reflexión es siempre tratar de crear o experimentar algo desde un formalismo en un mundo, y después llevarlo al otro, y saltar de un lado al otro, y eso es lo que me empieza a permitir ver los aspectos más interesantes o profundos de esas dos realidades. Y no tanto establecer relaciones teóricas entre los dos mundos, sino realmente si hay una relación, debería poderse usar de alguna manera, debería poderse encontrar esa estructura de relación, y eso es lo que he tratado de hacer casi desde siempre. Ahora, por ejemplo, en mi trabajo, incluso cuando no es un trabajo, digamos, tan artístico o experimentación, esa metodología me sigue sirviendo muchísimo porque puedo agarrar unos datos que hablan una realidad y empezar a pensar cómo relaciona esa realidad con otras a través de estructuras formales, y eso da nuevas miradas sobre esa realidad, entonces sirve muchísimo en negocios, o bueno, cualquier tipo de datos y con cualquier intención. Claro. ¿Y qué te pasa ahora cuando nosotros no podemos acceder a tu obra en Internet? ¿Qué te pasa a ti como creador? ¿Qué has pensado sobre el tema de la obsolescencia tecnológica? ¿Quizás has pensado rehacer estas obras en otro formato? Bien, un tema que tiene varias perspectivas, varias formas de verlo. Lo primero es que a mí nunca me preocupó mucho, y siempre acepté que si yo desarrollo para algún medio digital o físico, la obra desaparece por la mera existencia de la entropía. Todo se destruye, no hay forma de mantener un patrón, una estructura de información estable por siempre. Entonces se acepta, y yo lo acepto bastante bien, casi que lo veo como una característica de vitalidad. Las cosas tienen su momento y después desaparecen, y después, como todo lo que también muere, a veces resurge en forma de memorias o en forma de conversaciones o en forma de registros parciales, como una imagen aquí, un video allá. Me alegra mucho que estemos haciendo este video y que estas dos obras que para mí son un pasado muy lejano resurjan y revivan y tengan literalmente voz de nuevo, eso me parece genial. Pero nunca me preocupó. Ahora, algunas obras, siempre pensé que sería interesante o bonito que todavía la gente las pudiera visitar, porque a veces, por ejemplo, quiero reseñarlas en una conversación, y yo hice algo que por ahí se... y no, no lo puedo mostrar, no puedo mandar un enlace, y es un poco triste. Y algunas he pensado que quizá puedan revivir, pero tendría que ser distinto. O sea, intentar reconstruir lo mismo me aburriría inmensamente, pero quizá haya formas de retomar una idea. Por ejemplo, una obra que siempre funcionó muy bien porque la gente la usaba, entraba en el juego y tal, era la esfera de las palabras. Y esa, además, en instalación era genial porque la gente iba y empezaba a escribir y después llegaba otra persona y miraba lo que el otro escribió. Bueno, como obra interactiva estaba muy bien, funcionaba. Pero pienso, si voy a hacer la esfera de las palabras de vuelta, no puede ser lo mismo. O sea, tendría que ser como con el mismo principio y quizá la misma metáfora espacial de la esfera, pero hasta ahí no más. De resto tiene que ser otra experiencia, tiene que ser otra. Y la verdad no sé si lo haga porque como que tengo un banco de ideas de cosas que quiero hacer tan grande que quizá siempre voy a priorizar aquello que no se parezca a nada que haya hecho. Quizá, no sé. Es eso. Quizá, no sé.